Música 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 Que bonito es, que bonito Gracias mi estimada amigo El paisano Estaremos para la próxima Compartiendo con ustedes Con Morimba Florevolense En San Diego, California En Los Ángeles 7 de marzo Morimba, Justino, Cotavá Es Calimona Y el 23 de marzo San Diego, California 24 de mayo Los Ángeles Con Morimba Generación Vaya S C De esta manera nosotros Tanto como yo Que el amigo del pueblo Les agradecemos Por su presencia Acá Justamente por mi compañera Ebron de Juárez Gracias por el apoyo Por ustedes Nosotros estamos acá ¿Verdad? Así que muchísimas gracias A cada uno de ustedes Por que están en la pista de baile Disfrutando El son Santa Suya os ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!